Ya que sé correr, ¡alcánceme si puedes! Estoy viendo lo valemadrisimo. ¿NANI? ¡Aaah! ¡Su madre! Vamos a ver qué pasa. ¿Estás conmigo? ¡Oh, mira! ¡Cielos, qué macizo! ¿Hay que entrar a algún lugar? Yo digo que tenemos que encontrar algo. Sí, hay que encontrar algo. Esta puerta. Ah, mira. Entré a... ¿Sí viste a dónde entré? Sí, sí. Se te ponen las pantallas oscuras, ¿no? Sí. Adetrás hay que controlar la llave. Aquí está la llave, aquí está la llave. Güey, aquí está la llave. La verdad, no sé cómo no la vimos. Sí. Ok, desbloquear la puerta. Michael Jackson, mira. ¡Cantado! ¡Outdown! ¡Oh! Cuando dijiste Michael Jackson, pensé que estabas diciendo que hiciste un moonwalk, algo así. Estoy yendo, y estoy yendo al cuerpo. Un besito de buenas noches antes. ¿Dónde estamos, güey? A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? De repente estábamos en la morgue y ahora estamos en el mar abierto. Sí. Mira la luna, ¿cómo se ve? Una bruja. Ok, está poniendo... Estamos como en un bote, ¿no? Mira. Ah, está algo enfrente, güey. Es una... Es un super humanoide. Creo que es un sueño, güey. Creo que estamos viendo dentro de lo que le pasó al vato. Ajá. Tiene algo de sentido. Reparecimos en una casa... Mira, aquí hay... Podemos agarrar la linterna, este... Vela. ¿Ya viste? Sí, que book... Busca un libro. Ok, ok. Ahí al fondo hay un mensaje rojo, ¿lo viste? Al fondo... ¿Hablas del pasillo? Sí. Ok, ahorita lo veamos. ¿Qué dice? Cuartos con Shimenawa. ¿Shimenawa? Te van a proteger. ¿Qué es Shimenawa? Siete años de mala suerte. Ah, mira. Aquí está. Aquí está el libro que buscábamos. Si no es el libro que buscábamos, la verdad no sé qué creer. Que está habiendo. Tenemos que ir al pozo, agarrar agua y envenenar ratas. Tres ratas. Eh, sí. Está como que mi corazón latiendo el tuyo, ¿no? Sí. A ver, aquí. Se está poniendo... Está latiendo mi corazón ahorita. Sí, el mío también. Como que está acercando a nosotros. Ahí viene. Ahí, cabrón. Ahí viene, ahí viene. ¿Y ahora qué? Ya morí. ¿Te moriste, güey? Ok, ok. Déjame ver si puedo alejarme, güey. Va lentísimo este mono. No, güey. Va lentísimo. ¿Me regreso? Creo que son unos demonios, güey. Que están ahí en los cuartos. No sé qué están esas madres, güey. Estoy en un cuarto que tiene... Sí, me da de bosque Chimenagua. Ah, pues esto es un Chimenagua, ¿no? Mira, aquí arriba. Arriba tuyo. Ah. ¿Será eso? Sí. Sí, será eso. Está atrás de nosotros, de hecho. Está atrás nuestro. Ok, pues voy a seguir avanzando. Pero tenemos que ir contra el pozo. Cierto. Habrá que salir entonces. ¿Otra vez, güey? No puedo creer. Apenas salí y ya la... La mona... Estuvo a punto de matarme. Desapareció. Ok, ya... Ya encontré el cuarto con Chimenagua. Ya encontré otra rata. Ya tengo las tres. Bueno, las pongo en el, ¿eh? Encontraste una rata. Ya encontré una rata, yo también. A la madre, esta no es una rata, vato. A su madre, está grandísima la rata. Tengo una rata, güey. La madre me agarró, güey. Ya tenía una rata. Y el pozo. A la madre, acaba de hablar, güey. Ya me morí. Ok. No entiendo qué onda. Oye, usé el pozo, pero no entiendo. Ah, es que... Ya la rata, ya la... Ya la envenené. Déjame, encuentro más ratitas. Ya te vi. Corre, 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 corre. ¿A poco está junto a ti? Ya te de mí. Sí, mon. Güey, no, puede ser. Apenas me asomé y ahí salió la mona. Salió la mímica. Ok, voy a buscar. Creo que aprovechando. Ok. ¡Maldita sea, güey! Me salió apenas... Me salí del cuarto y... Me salió la mona. O sea, apenas, te juro, respawneé y vámonos. A ver, yo voy a ir al lado contrario donde salió. Ya se metió, ya, 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 ya se metió. Ya después. Vamos, vamos, vamos. Igual a luz a este... No, güey, viene por otros. A ver. ¡Ah, madre! Está también, no está... ¡No, ya, hombre, ya morí! ¿Yo voy a salir? A ver si acaso va a salir, güey. Creo que no, creo que ya valí, madres, creo que ya valí, madres. ¡Lo que sé, ya lo que sé! Ay, sí, güey. Simón, ya vi... A ver, atrápame. Atrápame. No, no le... No, no me hace caso. Ok, hay que agarrar, entonces, las tres ratas de madrazo. Rata uno. Corre, 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 corre. Güey, va lentísimo este va... Ah, no, creo que sí puedes correr. Con shift. A ver. Sí, con shift corres, güey. Y yo aquí echándome la torta suave. Está bien, güey. No, hombre, pa, con razón. Sí, yo decía, está complicadísimo. Ya que sé correr... Alcánzame si puedes. Estoy yéndolo, vale, madrísimo. ¡Ah! ¡Su madre! Güey, estuvo perrísimo lo que acabo de hacer. ¿Qué? ¿Te lo escapaste así por los dedos? Güey, es que se teletransporta. ¡Ah! ¡No, no, no! Güey, es que a mí... A mí se me teletransportó, pero perrísimo. Tengo una ratita. Ahora sí, ya me va a la madre la vida. Voy a tener que riparme así. Y que apenas el rato, güey. Ah, no puedes llevar más de una rata en tu bolsillo. Así como de que... Estoy por agarrar otra rata, pero no puedo, güey. Una rata más en el bolsillo. A ver. Güey, negliché, cabrón. ¿Te glichaste? ¿En serio? Te atravesé un cuarto. Ah, ok. Yo dije, oh, se trabó de que... Que me quedé atrapado entre... Entre un esquino, güey. Güey, ¿ahora qué? O sea, cuando tienes una rata envenenada... ...tienes que llevarla a algún lado. ¿A dónde la llevamos? Es la duda. Dice... Debemos de envenenar a rato, ¿no? Para que nos consume. Debemos de... Apacar la campana. La campana. ¿Dónde está la campana ahora? O sea, ¿no está en el cuarto grande aquel? Ok, vamos a checar. Yo te sigo. A ver. ¿Y qué se transportó? Bien, bien. ¿Está la campana? Se escucha cerca, ¿eh? ¿Está la campana, güey? Güey, voy a ir al... ...Sinekawa. Ahí está la campana. Perfecto, güey. Corro, 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 corro. Sí. Estoy corriendo. Ahí voy yo. Me voy a rifar con la campana. Si está conmigo, no te preocupes. Bien, bien. Simón. Y esta campana, así como de que... ...como nunca la vi en mi vida, güey. Voy contigo, güey. Voy contigo. Ok, voy corriendo como el viento. Sal y... Sal y vete del lado... ...del lado izquierdo. Simón. Ya, de hecho, aquí está la rata, güey. La última. Así que, ya la tengo. Perfecto. Ya está la rata... ...envenenada. Pobres razas, ¿eh? Ok. Y ahora sí, vamos. Nada más que... ...me está latiendo el corazón acá, chido. También. Ya no me está latiendo el corazón. A lo vale madre, sobres. Listo. ¿De verdad? Ahora el objetivo se ha de haber actualizado. No, voy a regresar al pozo a ver qué dice. Creo que... ...se habrá ido. O sea, aquí ya estaremos libres de ella. Voy a intentar salir. A ver si puedo... Ah, mira, ya podemos abrir la puerta, ¿te acuerdas? Hace como si fueras al pozo. ¿Te acuerdas que hay una puerta que no se podía abrir? Sí, vamos. Ven, 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 ven. Ven aquí, ven aquí. Esto ya se puede abrir. Ya salí yo. Ya también todos salimos. La madre, se pone más agresivo. Ahora vamos contra mío, la otra hermana. El objetivo, corre. Esa es su madre. No, mami, güey, qué pedo. Corre, tú corre. Ya, morí. Ahora un temadita sea. Güey. Güey, es que también... No sé. A ver, corre, 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 ya. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Como soldado, corre, güey. Simón. Ay, güey. Como estorbo en esta madre, güey. Ok, ok. Güey, manita sea. Estoy zigzagueando perrisimo. Sí, yo también, güey. Me cansé de morir. Yo creo que sí, yo cansé. Sí, yo cansé. Sí, yo cansé. ¿Estás conmigo o no? Sí. ¿En serio? Sí. Este lugar. Este lugar. Estas cosas. No son personas. No, pues no, pa. A ver. Mira. Me puedo dar un beso. Mira, de todos, el gritón fue este. Ok. El cuarto fue el gritón. ¿También quieres gritar? Qué guapo. Muy bien. Ya, se ven raro de lejos. A la madre. Ya, estoy encima de él. ¿Me ves encima de él? Ya, también estoy encima de él. ¿Por qué quería gritarme? Este, ya viste ahí como un super titán ahí. ¿Cómo me veo? A ver. Perrísimo, mamadísimo. En la ciña del mundo. Oye, ¿y ahora qué? Hay que irnos por allá, ¿no? Sí. Mira, aquí el... Las escaleras más peligrosas del mundo. ¿Esconderte de qué? ¿De esa madre? De la maleza, voy a la maleza. Cáchate. Ya estoy, ya estoy. Oye, güey, güey. Tengo que cuidarme de esta madre. Creo que ya me agarró. No, no sé si todavía está mirando a la cara. Me miró directamente, pero... Nada más cruzamos las miradas. Más no me atacó. Creo que ya, ajá. Fierro, 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 fierro. Ahí, güey, ahí, güey. Hasta atrás de la roca. Está cayendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya la vi, ya la vi. Güey, me atrapó. Me atrapó. ¿A ti te atrapó? Ok, tengo que hacerlo todo otra vez. A ver, ya se ocultó. Bien. Bien, pasto. Yo sigo oculto. Puedes ver si se oculta y me dices. Sí. Ya. ¿Se ocultó? Bien, voy. Uy, está cabrón en el puente, güey. ¿Cómo me voy a ocultar aquí? Ya me oculté. El puente, yo aún no lo veo. Te estoy viendo. Güey, cuando cruces el puente, crucen verguiza, ¿por qué? Ok, nada más de acá. Ok, ya le estoy viendo. Creo. ¿Ya escondió? ¿Ya escondió? No sé, güey. No, aún no lo escondió. Ya escondió, ya escondió, ya escondió. Estoy por el puente, güey. Estoy en ultra friega. A la Usain. Corre, 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 corre. Voy, 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 voy. Uy, justo a tiempo, güey. Bien. Ya pasamos a esa parte. Güey, uff. La verdad está chido. O sea, desde la historia. La historia, y... La sed de la almana hambrienta. Que tiene una... Un demonio atrás, Nanooka. Qué pedo. Corre, corre, corre. ¿Para esto? ¿Ahí va atrás nuestro, o qué? No sé, tú córrele. Tú solo córrele. ¡Ahí hay algo atrás, ahí hay algo atrás! Ahí voy a voltear. ¡Ah! Ya lo acabo de ver. Ok, ok. No, me atrapó esta madre, güey. Estoy espectando, me dice. Ciegue, ciegue, ciegue. O me morí. No sé, ahí me dijo espectando. Ciegue. Bueno, sí, sí. Excelente. Lo bueno que ahí tú carreaste. Guau. Es una... Como un águila. Un águila, ¿no? Un águila. Ahí se vio una... Es un animal alado. Ok, otra casita. Aquí hay una escalera. Aquí está la... Para tomar el té. Hay escaleras. Como el cuartito. Puro cuartito para tomar té, güey. Están demasiado inclinadas esas escaleras. Casi está como... Perpendicular al piso. Ya hay escaleras. Mira, puedo escalar. Ah, sí. A ver. ¿Dónde estás? No, ¿ah? Ah, aquí también hay otras escaleras. No, aquí diseñamos otras escaleras. El peor arquitecto de la vida. A ver. Está muy chiquito, pues. La casita. No, ¿qué tenemos esto? Sí, yo tampoco. Hay que usarlo, hay que usarlo. Aquí no hay nada. Creo que de este lado no había... No había chequeado. A ver, acá. A este lado. Güey, ¿qué pasó? ¡Ay, cabrón! ¿Se salió algo? Sí. Ok, a mí nada por ahora. Lo que pasa es que ahorita me espanta, güey. A ver, la puerta, güey. Ya salí yo de la casa. Ah, ¿salíste de la casa? Ok, ahorita voy yo contigo. Ahí hay otra persona, ¿no? Mira. Sí, la puedo hablar, mira. A ver, ¿qué nos dice? Un visitante. No había visto de su especie alrededor. Buscando un bote. ¿Ya se van? Sí. Sin mompa. No, tenemos que hablar con Keneo. ¿Y quién rey es Keneo? Vamos a entrar a la casa. Seguro que aquí está Keneo. Vamos a quebrantar su... Una propiedad. Su derecho de privacidad. Y propiedad. Este es por aquí. Ah, mira. Ya encontré a Keneo, güey. Si este vato no es Keneo. Neta, no sé quién podrá ser. Si este vato que encontré no es Keneo. Neta, no sé qué esperar de este juego. ¿Qué onda, pa? Hola. Sí, es Keneo. Simón. Ay, sé que no he visto humanos en... Año. Una... Un chiquillo débil, como tú, intentó pasar el Gran Nure. Imposible. Bueno, fueron capaces de pasar el Gran Nure. Imposible. Ok, quiere que le demos algo a cambio de las respuestas. Ok, quiere que nos rifemos y hagamos el trabajo sucio por él. ¿Copamos la llave primero? Sí, necesitamos la llave. ¿Dónde está? ¡A la madre, güey! Ah, es ciega. Esto que me está persiguiendo... La mona es ciega, vato. Pero me atrapó. Ok, al ser ciega, pues es de que tenemos que estar haciendo poco ruido ya. Ah, ya podemos entrar a las casas, güey. Ah, perfecto. Ok, qué bueno que me dices. Ya encontré la llave. ¿Encontraste una llave? ¿La llave? Entonces, pues, vamos. Vamos. ¿Dónde está Rodrigo? Me hace diez. Estoy en camino a... Donde quiera que estés tú. Oye, voy a la casa grande. ¿Qué onda? Oye, entré en una casa. Y estoy viendo... ¡Oh! Ya, ya puede abrir la puerta. Ok. Güey, estoy en una casa y encontré como unas estatuas de ángeles. Ah, mire que hay otro perrillo. A la madre, se ve que no se ha dado un buen baño hace rato. Salir. Vamos a la casa en el fondo, entonces. ¿Te acercaste a las casas y no había nada? Entré a la casa que está a la derecha y no había nada. Ok, entonces ya vamos. Y entré. Ah, pues, aquí hay una... Saliendo, aquí me agarró una monca, vos. Ok. Creo que ya la vi. Objetivo, resolver rompecabezas. Güey, viene por la derecha. Vuelve para atrás de ti, güey. No, voy a atrás de ti. Sí, derecho, sí, derecho. Voy a atrás de ti. ¿Puedo correr? No sé si se puede correr, pero va a atrás de ti, Rodrigo. Exacto. Pero va muy lento, ¿no? Va muy lento, la venta. No, güey, puedo baitear, güey. Puedo baitear. Ahí viene, güey. Viene, 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 viene. Güey, viene, viene, viene. Curre, curre, curre. Vete, vete, vete. Se fue, eh. Subió esa escalera. Ok, ok. Ahí viene, 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 viene. Güey, su madre. Hay que separarnos, ¿no? Mejor como que uno lo baitee. Tú ve, ajá. Tú ya les separaste de mí, creo. Ah, mentira. Yo, tú sube, yo bajo. Creo que tenemos que prender velas, güey. Sí, ya vi algunas, pero no sé si tengo... Estoy haciendo el orden correcto o qué. No sé cuál es el reloj, porque vayas a resolver. Creo que es a pura prueba y error, güey. Una ya se prendía, ¿qué prendí? Ya sé que prendí esta. No, ya la apagó. Ah, encéndelo otra vez, encéndelo otra vez. Ah, ya la encendí. Ok, déjame, entiendo yo encender otra. No toma más. Ya sé que prendí, ya sé que prendí, ya sé que prendí. No, la apagó. Ok. ¡Ah, la madre! Ya entendí. Lo que tenemos que hacer es... Así a prueba y error, güey. Enciende esa, luego hay que buscar otra y así. ¿Y ahora qué? No sé, güey. Estoy en una casa con una mujer que tiene el cuello como de 3 metros. No hay nada en esa casa. Mira, dice que puedo pintar. ¿Qué? ¿Qué pasó? Me asustó la mona. No quiso que me metiera con su pintura. ¡Ah, Rodrigo! ¿Qué? ¿Qué, güey? En las casas. Ya entendí el rompecabezas. Ajá, dime. ¿Sí te acuerdas de los cuadros, no? Ajá. Entonces, es el cuadro de la geisha con el paraguas. Es el general, es el viejito. Ok, entonces son los cuadros de las casas. Ok, había que entrar a las casas primero. ¿Cuál es el cuadro, güey? Es otro. Está abajo, güey. ¡Bien! Te rifaste. Hay que tomar el orbe. Ahora. Ya lo tienes. Te digo dónde está. Está atrás tuyo, por así decirlo. Así que sube. De una, pa. Había que darle el orbe a este men. ¡Bien! ¡Bien! Toma tu orbe. Esta la tuvimos que ver igual casi desde cero. Mira. Tenemos aquí a un Pac-Man. Vamos a prender esto. ¿Qué te veo de un C-10? No te veo. ¡Bien, anda, güey! Ya, ya, y por dónde te fuiste. Salió un Titan. ¡Chachán! ¡Chachán! Ok. Estamos por ver una historia. Ah, ¿no? ¿Qué dice? El aire es... Delgado. Hay que recuperar nuestro oxígeno. Utiliza tu... ¿Cómo se llama? Tu agachado. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Aquí tenemos oxígeno. Sí. Aquí tenemos oxígeno. Cualquier cosa. Ah, mira. Estoy bajando. Capaz que era eso. Tenemos que bajar. No mal. Ya, bajé, güey. ¡Ah, su madre, güey! Hay otro monstruo aquí. Hay otro monstruo aquí, güey. Déjenme... Tomo... Ah, mira. Encontré otra. Mira, este por ejemplo. Me da la vela. Otra vela aquí. Ya prendí otra. Ahora tengo que encender las velas. Cuatro. Cuatro velas. Si no mal recuerdo, el orden y las velas que tú vayas prendiendo cambia la dificultad, pero no me acuerdo en qué aspecto. Ya lo veremos. Llevo dos velas. Aquí abajo hay un buen, eh. Madres, güey. Me va a agarrar esta mona. Me agarró. Me agarró. Me agarró, güey. No puede ser. Es el problema. Te mata. Y... O me tienes que revivir. Estoy abajo, güey. Un piso abajo. Güey. Algo que no hemos hecho. Ir a lo vale madre. Voy a hacerlo así. Ya. Capaz que necesitamos hacer eso. Ir a lo vale madre. Hay que hacer eso. De que yo... Lo veiteo y tú... Te rifas en la derecha. Y ya. ¿Va? Sí. Vamos enseguida. A la madre. Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy. Yo voy, yo voy. Tú quédate en el elevador, güey. Sí, sí te puede. Corre, 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 corre. Voy corriendo, voy corriendo, voy corriendo, voy corriendo. Ya me pude a salvar, ya me pude a salvar, ya me pude a salvar. Sigue conmigo. Vendo a uno a verla. ¿Viste a verlo? Sigue conmigo, sigue conmigo, sigue conmigo. Nada más déjame ver dónde está. Está cerca, está cerca. Escucho su voz. ¿Está contigo? Sí, sigue conmigo, está cerca. Sigue, sigue, sigue bateándolo. Sigue conmigo, güey. De hecho se quedó como bugeado hasta eso. Sigue conmigo, sigue conmigo. ¿Ya le has prendido todas? Sí. Sigue, déjame ver dónde está, déjame ver dónde está. Déjame, prendo la vela. Estoy aprovechando. Viene conmigo, viene conmigo, viene conmigo. ¿Van contigo, van contigo? Ok, ok. Va a continuar a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Ok, ok. A ver, deja ver si lo... Contigo, 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 contigo. Ok, ya lo vité, ya lo vité, ya lo vité. Ya viene conmigo, ya viene conmigo, ya viene conmigo, ya viene conmigo. Ya está conmigo. Ya están todas, ¿no? Sí, tío, viene conmigo. Ya puedes salir, vete. Cachado, güey. Bien. Y si ya puedes avanzar. Sí, estoy avanzando contigo, güey. Pues de una, ¿no? Vamos, 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 vamos. Corre, corre, corre. Equipo. Trabajo en equipo. Excelente, ya dejamos de ese. Bueno, enseguida por oxígeno, güey. Sí, yo también ocupo oxígeno. Este es el fácil, este es el pelado. ¿Quieres hacerlo de una vez? Ok. Voy corriendo, voy corriendo. Tiene, va, trae, va, trae. Métete un cuarto, güey. Sí, es lo que voy a hacer, güey. ¿Cómo vete yo? Está, viene por mí, pero ya me voy a meter un cuarto. Ya me metí un cuarto. Le escucho que se está como que alejando. Ay, mía. ¡Perfecto! Nos quiere llevar a algún lugar. Nos va a jalar de las patas a algún lugar. Ay, cabrón. ¿Dónde estamos? Agachate. Si no veía muy bien por eso puse la velita. ¡Corre! Pues como quiere que corra si vamos agachadísimos. Vamos a irme a velocidad agachado. Ahí lo veo, ahí lo veo. Está yendo a gatas también. Un chingados quiere que agarramos velocidad. No sé, pero creo que va también lentísimo. Enfócate más bien en ir. Enfócate, enfócate, enfócate. ¿Caemos? Caemos. Sí, derecho. Ok, ya. Nos hablamos de esa cosa. Como que se buggeó esto. Como que te veo que te quiero a rebasar y no puedo al final. ¡Ahí viene, güey! Justamente volteaste y fue cuando fue por ti. Tenemos aquí pilares. Pilares griegos. ¡Ahí está, mira! ¡Ahí está! ¿Qué? ¿Qué estás viendo? ¡Ah! Sí, ya lo vi. Me está siguiendo la mirada. Necesitamos nada más 6 velitas para rifarnos entonces en el anterior. Nos rifamos todos con los de abajo porque arriba se nos miraba muy difícil. Sí. Sí, qué bueno que nos repartimos ahí el trabajo de uno le hace bait y el otro ya. No veo nada aquí, pero... Ah, creo que ya... Ya completamos el primer capítulo. El primer capítulo. Ok. El mismo Diablo está aquí. Va a continuar. Ok, este es el primer capítulo entonces. Quiere decir que... Hay un capítulo... Pues posterior. ¿Pero ya está hecho o cómo? No sé si está hecho, pero... ¿Ya está? Ok, bueno, al menos ya tenemos... La primera fase. De una sentada, ¿eh? Porque... El... The Doors justamente de sí nos tomó... Varios este... Bueno, dos intentos, por así decirlo. No puedo saltar los subtítulos, los créditos. Mira ahí dice... Special thanks to Rodrigo Mercedes y pues a ti a... Sagrefle. Gracias por jugar. Gracias por ver el video.